El PAN tiene que depurar el mecanismo para seleccionar candidatos en todos y cada uno de los cargos al interior del mismo instituto político y con ello regresar el poder a los ciudadanos y militantes del partido, señaló hoy José Luis Espinoza Piña, quien compite desde el pasado 10 de los corrientes para dirigir a nivel nacional el destino de ese instituto político que hoy ha visto mermado su padrón electoral considerablemente. El michoacano, y quien no tuvo oportunidad de realizar la rueda de prensa en las instalaciones del propio partido al que pertenece, señaló que Acción Nacional hoy no puede estar secuestrado por una cúpula del poder que lo que ha hecho es heredarse los cargos sin pensar en la verdadera doctrina del panismo y postulando candidaturas que ofenden a los mexicanos. Señaló que hoy va por todos los panistas que se fueron de su casa y porque el pan es útil para México. Porque el pan es necesario para México, porque el pan es importante para México, porque el pan de continuar así ya no sería un instrumento útil para México, porque el pan no puede prelizarse, porque el pan bien o mal había dado ejemplo de vida democrática y hoy no lo está dando, porque el pan si era una vía para que los ciudadanos alcanzaran la posibilidad de servir porque el pan era un instrumento para poder hacer bien común y porque el pan nunca se cerró en cúpulas. Por eso creo que vale la pena pelear por el pan, por eso estoy buscando ser presidente del pan, porque hay que recuperar al pan. Puntualizó que aún con un padrón diezmado solicitará en el país las firmas que necesita para cambiar al partido y regresar por el principio del bien común.